Miren a quien estamos visitando en la veterinaria, por si no la reconocen, nena, es Tamari, la gatita de la fractura en la mandíbula, que ya va a entrar a cirugía. Estamos súper contentos por su notable recuperación, aún sin haber sido operada, porque estaba demasiado malita. Y le dice mi amor, ya le van a dar la comida. No, no le van a dar la comida porque tiene que entrar a cirugía. Así que estamos esperando por más donaciones para cubrir sus gastos médicos. ¡Venga muñeca! ¡Venga hermosa! Y también buscamos un hogar permanente para ella. La gatita es súper, súper, súper amorosa. Así que si alguien está interesado en donar para ella o en adoptarla, uníquense con nosotros que no se van a arrepentir. ¡Venga hermosa!